Alberto, tío ¿Qué pasa con Alberto? He estado ahí todo el rato el hijo puta No le ganáis No, no le ganas tú, hijo de puta Yo no hago nada ¿Tú no juegas? Yo juego, tío, pero no sé ¿Pero estás jugando ahora? Ahora no ¿Vas a Jaco? Jaco tiene gara de llamarse Pedro, ¿eh? Fijaos en el brazo de Alberto Parece que tiene síndrome de Down, tío ¿Te lo has visto? Ahora ni algo que va a hacer ¿Tú, Jordi, California? Tío, caliente No, graba, graba la partida Ya, ya lo he hecho Tú, pásame el cojón Que pesas con Frambo, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué tienes que tener una pinta? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Se debe ser la falla, tío Toma ¿Puedo tirar la raqueta? ¿Puedo tirar la raqueta? Tú, espérate Toma Toma Toma, fíjate como lo mueve Sí Excelente Mira tú al psicópata ese con el gato, tú Excelente Excelente Esto parece ya quinchada Toma Sí, sí, sí Sí Sí, sí, sí Me siento coñido cuando están grabando ¿Citaneo? Me siento coñido cuando están grabando Camino aquí el pedante Me siento cohibido El Iván tiene pinta de ganarse la vida de mago De los que hacen trucos por ahí en fiestas Tiene pinta de eso Como ato de negro así encima OLE 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 Graba, Luis, por favor Venga, dale Digo, que si no, no, no Me tengo que poner yo al lado de la cámara Sí A ver, yo lo pongo en el mismo, venga Venga, Luis Venga, una, hazte Grabele, grabele Para, Alberto Dale, dale Ahora Ya ha ganado, ya ha ganado Es que no me gusta para todos, me gusta chelado Soy bien, pero no me gusta chelado